La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la APIAM, busca conquistar mercados de Canadá, Japón y países de Europa, además de defender su posición en el mercado estadounidense, pues no hay ninguna nación proveedora que pueda sustituir a México. En un comunicado, la asociación, que celebra sus 20 años de vida, destacó que cualquier arancel o disminución de volumen que se pretenda imponer al aguacate mexicano impactaría directamente en el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos. Detalló que durante la temporada 2016-2017, la asociación exportó 894.824 toneladas de aguacate a diferentes países de Norteamérica, Europa, Centroamérica y Asia, que generaron una derrama económica del orden de los 2.500 millones de dólares. Reconoció que Estados Unidos es el principal destino de los aguacates producidos en México, pues del total de exportación, el país norteamericano recibió 762.038 toneladas, mientras que el resto fue para naciones de Europa, Centroamérica y Asia. La derrama económica que dejan en México estos envíos es de unos 2.500 millones de dólares. La industria aguacatera genera tan solo en Michoacán 70.000 empleos directos y 300.000 indirectos. Con información de Gerardo Avendaño, Notimex.